25 técnicos se han reunido en la tercera jornada de coordinadores comarcales de deportes. El mayor número de actividades que programan estos técnicos son para el público infantil, dentro de los juegos deportivos en edad escolar. Entre las actividades más demandadas para los niños se encuentran novedades como la BTT y las carreras pedestres, además de las que tradicionalmente han sido muy populares, como son el fútbol, el baloncesto y el balonmano. El primer objetivo es ayudarles en la formación diaria. Intentamos que a través de la Escuela Aragonesa del Deporte, intentamos en cada jornada que haya uno o dos aspectos a realizar para la formación, sobre todo para la mejora de los coordinadores comarcales. En segundo lugar es el compartir con ellos una jornada de intercambio de ideas, que entre ellos se interrelacionen también y se cuenten unos a otros la problemática del día a día. Los temas a tratar han sido la organización, los reglamentos base y la coordinación entre comarcas. Estas jornadas han cumplido su tercera edición con gran éxito. El encuentro se celebró en Motorland. El encuentro se celebró en el último paso. El encuentro se celebró en el siguiente paso. El encuentro se celebró en el siguiente paso.